¿Listo? Feliz pero por dentro destrozado Los días malos se han tornado grises Las heridas sanaron, solo quedan cicatrices Debes irte y no voltear pa' atrás Te juro que en el camino alguien encontrarás Lo mirarás como tú me miraste No puedo creer que con eso me enamoraste Y destrozaste las ilusiones que tenía De recuerdos de mi mente Solo queden algún día